Chubu y Shemish de Lord Dunseini Los martes por la tarde era costumbre en el templo de Chubu que el sacerdote entrara y cantara, nadie existe salvo Chubu, y toda la gente se alegraba y gritaba, nadie existe salvo Chubu, y ofrecían miel a Chubu y maíz y manteca de cerdo, de esta manera era glorificado. Chubu era un ídolo algo antiguo, como puede comprobarse por el color de la madera, había sido esculpido en caoba y después pulimentado, luego lo habían erigido sobre un pedestal de diorita con un bracero delante para quemar especias y dorados platos llanos para la manteca, de esta manera adoraban a Chubu. Debía haber estado allí más de 100 años, cuando un día los sacerdotes llegaron al templo con otro ídolo, y lo erigieron sobre un pedestal cerca de Chubu, cantando, también existe Shemish. Probablemente Shemish era un ídolo moderno, y aunque su madera había adquirido un tono rojo oscuro, podía uno figurarse que acababa de ser esculpido. Y ofrecieron miel a Shemish, lo mismo que a Chubu, y también maíz y manteca de cerdo. La furia de Chubu no conocía un límite de tiempo. Estuvo furioso toda la noche y al día siguiente todavía lo estaba. La situación exigía inmediatos prodigios. Seguramente el ídolo no tenía potestad de devastar la ciudad con una peste que matara a todos los sacerdotes, por lo que sabiamente concentró los poderes divinos que tenía a fin de originar un pequeño terremoto. Así, pensaba Chubu, me reafirmaré como único dios, y los hombres se escupirán sobre Shemish. Chubu insistió y volvió a insistir, mas el terremoto no llegaba todavía, cuando de pronto se dio cuenta de que el aborrecido Shemish osaba tratar de hacer un milagro también. Dejó de ocuparse del terremoto y estuvo atento, o debería decir con todos los sentidos alerta, a lo que Shemish estaba pensando, pues los dioses se enteran de lo que pasa en la mente gracias a un sentido distinto a los otros cinco. Shemish trataba también de provocar un terremoto. Un móvil del nuevo dios era probablemente hacer valer sus derechos. Dudó que Chubu comprendiera, o se preocupase lo más mínimo por ese motivo. Para un ídolo inflamado de celos era suficiente que su detestable rival estuviera a punto de hacer un milagro. Todo el poder de Chubu viró inmediatamente en redondo, oponiéndose resueltamente al terremoto, por pequeño que éste fuera. Durante algún tiempo todo siguió igual en el templo de Chubu, sin que se produjera ningún terremoto. Ser un dios y no poder realizar un milagro es una sensación desesperante. Es como si un hombre decidiera estornudar y no le saliera el estornudo. Como si alguien intentara nadar provisto de pesadas botas, o pretendiera recordar un hombre completamente olvidado. Todos estos sufrimientos padecía Shemish. Y el martes llegaron los sacerdotes y los fieles, y todos adoraron a Chubu, y le ofrecieron manteca de cerdo, diciendo, Oh Chubu, que has creado todo. Y luego los sacerdotes cantaron, También existe Shemish. Y Chubu se avergonzó y no habló en tres días. En el templo de Chubu había pájaros sagrados, y al acercarse al tercer día y su noche, la mente de Chubu descubrió, por así decirlo, que había excrementos en la cabeza de Shemish. Chubu habló a Shemish como hablan los dioses, sin mover los labios ni siquiera alterar el silencio, diciendo, Hay excrementos en tu cabeza, oh Shemish. A lo largo de toda la noche, murmuró una y otra vez, Hay excrementos en la cabeza de Shemish. Y cuando al amanecer se oyeron voces a lo lejos, Chubu se mostró exultante con el despertar de las cosas de la tierra, y exclamó hasta que el sol estuvo alto, Excrementos, hay excrementos en la cabeza de Shemish. Y al mediodía dijo, Por tanto, Shemish debe de ser Dios. De esa manera dejó confundido a Shemish. Y al martes llegó alguien y lavó la cabeza con aguas de rosas, y de nuevo fue adorado y le cantaron, También existe Shemish. Y Chubu todavía estaba contento, pues decía, La cabeza de Shemish ha sido profanada. Y de nuevo, su cabeza fue profanada, eso está bien. Y he aquí que una tarde había también excrementos en la cabeza de Chubu, circunstancia de la que se percibió Shemish inmediatamente. Con los dioses no ocurre como con los hombres. Nosotros nos enfadamos unos con otros, y cambiamos continuamente de parecer, mas la ira de los dioses es perdurable. Chubu recordaba, y Shemish no olvidaba. Hablaron entre ellos, como nosotros no solemos hacer, en silencio, pero yéndose uno al otro, y sus puntos de vista no fueron como los nuestros. No deberíamos juzgarlos solamente mediante criterios humanos. A lo largo de toda la noche hablaron, y en todo ese tiempo únicamente pronunciaron estas palabras, Sucio Chubu, Sucio Shemish, Sucio Chubu, Sucio Shemish, toda la noche. Al amanecer su ira no se había agotado, ni se habían hartado de acusarse mutuamente. Y poco a poco, Chubu vino a darse cuenta de que no era más que el igual de Shemish. Todos los dioses son celosos, mas esta igualdad con el adversario Shemish, un objeto de madera pintada cien años después que el propio Chubu, y la adoración a él prestada en el templo del mismo Chubu, eran particularmente amargas. Aunque fuera Dios, Chubu era celoso, y cuando llegó de nuevo el martes, tercer día de la adoración de Shemish, Chubu no pudo soportarlo más. Sentía que debía manifestar su enojo a toda costa. Y con toda la vemencia de su voluntad, reanudó sus intentos de provocar un pequeño terremoto. Nada más irse del templo a los adoradores, Chubu se concentró a fin de realizar el milagro. De vez en cuando sus meditaciones se veían alteradas por la ya familiar máxima, sucio Chubu. Mas Chubu perseveraba ferozmente, sin dejar de decir lo que quería decir, y ya había dicho 900 veces, y pronto cesaron incluso esas interrupciones. Cesaron porque Shemish había retomado un proyecto que nunca había abandonado del todo, el deseo de exaltarse e imponerse a Chubu, realizando un milagro. Y como estaban en una zona volcánica, había elegido un pequeño terremoto como milagro más fácilmente asequible a un dios pequeño. Ahora bien, un milagro solicitado a la vez por dos dioses tiene el doble de probabilidad de cumplirse que si es deseado por uno solo, y una posibilidad incalculablemente mayor que cuando dos dioses tiran cada uno por su lado. Como ocurre en el caso de los dioses más antiguos y más importantes, cuando el sol y la luna apuntan a la misma dirección, tenemos las mayores mareas. Chubu nada sabía de la teoría de las mareas, y estaba demasiado ocupado con su milagro para verse cuenta de lo que Shemish estaba haciendo. Y súbitamente se consumó el milagro. Un terremoto muy localizado, pues existen otros dioses además de Chubu o incluso Shemish, y estos habían querido que fuera pequeño. Mas derribó algunos monolitos de una columnata que soportaba un ala del templo, e hizo caer todo un muro del mismo. Y las humildes casuchas de los habitantes de aquella ciudad temblaron un poco, y algunas puertas se bloquearon y no podían abrirse. Ni Chubu ni Shemish pretendían hacer nada más, mas habían puesto en marcha una vieja ley más antigua que el propio Chubu, la ley de la gravedad, que aquella columnata había aplacado durante centenares de años. Y el templo de Chubu se estremeció, luego se tambaleó una vez y finalmente se derrumbó sobre las cabezas de Chubu y Shemish. Nadie lo reconstruyó, pues nadie osaba acercarse a dioses tan terribles. Algunos dijeron que Chubu hizo el milagro, otros dijeron que fue Shemish, y se originó un sisma. Los más débiles alarmados por el encono de las sectas rivales buscaron un término medio y dijeron que ambos lo habían realizado, mas ninguno de ellos adivinó la verdad, que lo hicieron por rivalidad. Y un rumor surgió, y ambas sectas lo compartieron. Quien tocase a Chubu o mirase a Shemish, moriría. Así fue como adquirí a Chubu cuando una vez realicé un viaje más allá de las colines de Ting. Lo encontré en el derrumbado templo de Chubu. Sus manos y dedos de los pies sobresalían de los escombros y estaba tendido boca arriba. Y en esa misma postura en que lo encontré, lo he mantenido hasta la fecha sobre la repisa de la chimenea. De esta manera está menos expuesto a ser derribado. Shemish estaba roto, de manera que lo dejé donde estaba, y Chubu parece tan desvalido, con sus regordetas manos alzadas, que a veces me entran ganas de inclinarme ante él y rezarle, diciendo, oh Chubu, tú que lo has creado todo, socorre a tu siervo. Chubu no puede hacer mucho, aunque estoy seguro de que en cierta ocasión, en una partida de Brish, me envió un as de triunfos, después de que en toda la velada no había tenido una sola carta que mereciera la pena. La suerte podía haber hecho por mí otro tanto, mas eso no se lo conté a Chubu. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.